El circuito de Portimao Estamos en el circuito de Portimao Este es el... Quien habla es Walter Roll Y yo me callo Y me voy a quedar el último Si es posible Me voy a quedar el último si es posible Empezamos en el circuito de Portimao Este es el Cayman S Con cambio PDK Cambio automático Delante de todo a Walter Roll Y vamos a hacer 4 vueltas rápido Y una vuelta despacio Se trata de seguir a Walter Roll En el circuito de Portimao Y conducir a su velocidad Que no se cual va a ser Pero me imagino que será rápido Walter Roll no sabe ir despacio Hay que darle salida Hay que... No hay que dejarse el pico Hay que acelerar Hay que frenar un poco más tarde que este que va delante de mí Que va un poco asustado Esta curva hay que tirarse un poco tarde Ahora está acelerando Ahora está acelerando Igual es que quería dejar ventaja Este que va Este va un poco... Este va un poco... Que hay que tirarse tarde No se que le pasa Ahora frena, se va Madre mía Y hay que tirarse hasta adentro Joder Se me ha caído Ahora sí que lo he liado Se me ha caído el interfón o el walkie talkie a los pies A ver, que lo saque de aquí Ya lo he sacado Esto no estaba previsto Bueno, así puedo hacer esta curva rápido Esta curva hay que entrarla por dentro Es una curva muy complicada Y hay que darle salida Hay que darle salida a la entrada No sé qué le pasa a este hombre Se mete Bueno, esto empieza a ser más divertido Dar de salida Aquí por dentro Hay que tirarse más tarde lo que yo me he tirado Delante casi hace un Pero le ha entrado el SP Porque se ha tirado demasiado pronto Es que se tira tarde Se deja el pico Y aquí por dentro Y aquí por dentro Esta curva es complicadísima Pero hay que seguir a Walter La cuestión es seguir a Walter Bueno, y ahora vamos detrás de Walter Roll Espero que no se haya torcido esto Esto no se ha torcido Espero que aguante toda la vuelta Delante llevamos a Walter Roll Lo único que hay que hacer es intentar seguirlo Y detrás a Juan Coyín Gran piloto también No sé si llega a la altura de Walter Roll Pero Vean cómo se va Pero si yo iba acelerando Cuando el frene yo freno Bueno, yo freno antes ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí sí que me he pasado de frenada Pero bien ¡Qué bueno! Imbatible Walter Rohn, está claro Nos hace la pelota, dice Great drivers, fantástico ¡Qué va! Cuánto hay que aprender, pero qué bueno Pero todavía tengo años para aprender Esto no se acaba aquí Qué bueno, saber dónde tirarse en cada curva Frenar en el sitio adecuado Esa es la clave siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!